Para los que no hay jugado nunca hay dos porterías, que van a ser la persona esta, la persona esta y la persona del medio aquella. ¿Habéis escuchado o no? Estaba ahí. La persona del medio esta y la persona del medio aquella. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Es igual. Es una porcelana. ¿Cuál le va? La línea que hay que tirar el... ...se ha tenido que dar. Al pacolaco, le queda al banco, que ha de ganar un punto. ¿Penís para acá, que al banco es? Es que no se ha ganado cuatro. Por eso lo explico. Está aplicando. Ah. Quítate que está en la portería. El portero ahí ya. A ver, para sumar un punto, ¿qué ha de ganar un banco? Cuando caiga el banco, se suma a... ...a la tabla, que se suena a muerte. A la tienda. A la tienda. A la ropa no va a haber que tocar la frantería. La única... ...la va a dar es... ...un punto. Sí, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? Para que... ...si yo entre en la contra, y me toca, me toca ir a decir. Que lo agradezco a... ...a la torriera de un banco, y uno de mi equipo... ...le en un equipo y tiene que tocarme, allá le estoy se confando. Sigo en la portería hasta aquí. 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 Sigo en la portería hasta aquí.